Amigos, tenemos un nuevo miembro en el canal. Muchas gracias Miguel R por unirte a esta comunidad, y confiar en el contenido que subo, y subiré a futuro. También le mando un saludo a nuestros otros 4 miembros, Rogelio Santiago López, Diego Coronado, Dariel Bedregal, y BlackX66 por todo su apoyo. Gracias también a todos por apoyar tanto el primer capítulo de este fic, que traeré rápidamente como prometí. Y ya para empezar, paso a saludar a los primeros en comentar del primer capítulo, y hecho esto, demos inicio a este interesante fic. Mi amor verdadero. Capítulo 2. El error de las chicas. En un taxi que llevaba nada más ni menos, que a dos campeones de categoría mundial, uno de ellos se encontraba con un sentimiento extraño. Con un dolor punzante en el pecho se encontraba el joven campeón de Pueblo Paleta, al recordar aquellos rechazos de sus amigas. Él solo intentó encontrar el amor, y ellas lo rechazaron de formas tan crueles. Pero más temprano que tarde, Arceus había hecho justicia divina sobre este asunto. Ash pudo al fin ganar una liga, e incluso con su nivel actual, retar a la Elite 4 y campeón adianta, y ser nada más y nada menos que un campeón regional. Pero mientras el joven seguía en sus pensamientos, e incluso preocupado por las chicas por el karma que recibieron, la campeona a su lado no le quitaba los ojos de encima. El dueño de su corazón, estando tan cerca, no podía ayudarlo. Estaba cabizbajo y sin parecer darle algo de atención a su situación. Esto no puede continuar así. Pensó la campeona para sus adentros. Ash, ¿te puedo ayudar en algo? Preguntó con pena mirando a Ash. No, no pasa nada es que solo al verla pues. Me trae muchos malos recuerdos. Dijo el joven entrenador con ojos brillosos, mientras que Pikachu tenía las orejas caídas, por la pena de ver así a su amigo ya por tanto tiempo. ¿Cómo puede ser que esas chicas lo hayan rechazado, sin considerarlo siquiera por un minuto? Pensó molesta la campeona. Oh Ash, si supieras lo que siento por ti, te juraría hacerte el hombre más feliz, y ser la medicina de tu dolor al corazón. La mujer de cabello rubio estaba sonrojada por aquellos pensamientos. No entiendo por qué incluso cuando me trataron tan mal, me sigo preocupando por ellas. No entiendo por qué solo yo no he logrado encontrar a alguien que me quiera. Solo quería ser feliz, ¿es tan es tan malo pedir eso? Dijo Ash llorando por el pasado mientras que la chica de cabello rubio no lo pensó dos veces, y lo abrazó con todas sus fuerzas. Escúchame bien Ash, tú eres una de las mejores personas que he conocido en el mundo. Ellas no te supieron valorar y mira lo que les pasó. No fue tu culpa y aún así te sigues preocupando. El joven campeón abrazó en respuesta a Cynthia con todas sus fuerzas, descargando todo su dolor y frustración almacenadas durante tanto tiempo. En esta vida tienes a muchas personas que te quieren Ash. ¿Tienes a tus pokémones que tú mismo dijiste que son tu familia, esta es a periodista de Kalos, tu madre, el profesor Oak, y, y, me. Me tienes a mí. Dijo la chica un poco sonrojada por lo dicho. Lastimosamente Cynthia no había notado que el chico se había desmayado, tras sus largos sollozos, y al parecer no la había escuchado. Voy a sanar tu dolido corazón, mi lindo campeón. Le susurró mientras peinaba su cabello. Un rato después. La pareja de campeones llegó a Ciudad Corazón, a un hotel llamado, Las Luces de Otoño. Pero entrando a la recepción del hotel, se llevaron una sorpresa. Las habitaciones que reservaron estaban en reparaciones. Unas tuberías viejas explotaron, haciendo que al hotel solo le quedara una habitación para parejas. ¿No le queda otra habitación? Pregunto a campeona de la región. Lo siento me campeona. Pero en estas fechas como es verano, ya han pedido muchas reservaciones, y no podemos hacer nada. Lamento las molestias a usted y al campeón de la Kalos, que tampoco está complacido. Dijo el recepcionista viendo a Ash que veía a Pikachu desanimado. Ya veo lo consultaré con él. Dijo la rubia dirigiéndose hacia Ash, pero mientras eso pasaba, algunos nupes de color gris se acercaban a la región, con un anuncio de una tormenta. Mientras tanto en Pueblo Hojas Gemelas. En el hogar de cierta coordinadora peliazul, se estaba llevando una reunión importante, sobre el tema más molesto para todas. Cintia. Y ahí estaba ella tomándole del brazo. Dijo Dawn enojada, dejando en shock a las demás chicas que habían llegado para la reunión. Parece que Ash no le corresponde aún. Dijo May al escuchar la historia de Dawn. Sí, pero ver que ella lo tenía tomado del brazo, me provocó una rabia y un dolor en el pecho. Es obvio que todas nos equivocamos con respecto a él. ¿Pero ustedes creen que aún pudiera amarme? No creo Dawn, él mismo cuando nos pidió que seamos sus novias, lo rechazamos sin dudarlo, y tú fuiste de las que más daño le hizo. Habló cierta tomadora de dragones con tristeza. Me siento tan mal por eso, él siempre está ahí para sus amigos como los pokémones, él es uno de los mejores chicos que he conocido. Dijo llorando la peli azul, yo fui una tonta en nunca volver a hablarle después de ese beso que le di. Sabía lo lento pero tierno que era, y yo me empeñé en que él diera el primer paso, me aburrí y dejé todo por el primero que me puso atención. Dijo Serena llorando, mientras Misty le da un pañuelo. Ash, fue para la mayoría de nosotras nada más que un amigo. Pero no nos dimos cuenta de este sentimiento hacia él, cuando fuimos rechazadas y avergonzadas por los chicos que creímos eran una mejor. Dijo Iris cabizbaja con pena, como las demás chicas que no solo hirieron a Ash, sino que también el amor puro e inocente del chico. Hay que hacer algo o lo perderemos para siempre. Dijo Misty mirando a las demás. Es que no sé Misty, él debe dolerle aún por por culpa de nosotras. Dijo May comenzando a llorar. Veo que sus errores la están pagando ahora. Dijo la madre de la chica de cabello azul entrando con una merienda. Mama. Dijo Dawn mirando a su madre que se sentaba a su lado. Miren chicas. He escuchado sus lamentos y las entiendo, pero... ¿Se han preguntado, qué consecuencias tendrán sus actos? Preguntó ganando la atención de todas. Pues en mi punto de vista, sus antiguos novios por cual dejaron a Ash, eran unos mujeriegos, avariciosos y no de buen corazón. Muchas lo sabían, y los prefirieron por prestigio. En cambio Ash. Él tenía perseverancia, valentía, y siempre las protegía a cada una de ustedes, como si fueran lo más preciado por él. Pero el error de haberlo rechazado y no haber confiado en él, les va a salir bien caro. Y lo digo por experiencia chicas. Cuando conocí al padre de Dawn, lo rechacé a la primera doliéndole mucho. Pero después supe que cometí un error, y pasó mucho tiempo para que él me perdonara y cuando lo hizo, nuestra vida fue la más feliz, hasta que él partió a la otra vida. Ya saben de qué hablo. Dijo la señora Johanna dejando impresionada a su hija como a las demás chicas. ¿O sea que hay que luchar por Ash y hacerle ver que estamos arrepentidas? Dijo Serena triste. Pues sí y no. Dijo Johanna mirando a las demás. ¿Cómo que sí y no? Dijo Iris con una gota de sudor. Pues está bien de estar arrepentida con el corazón y el alma, pero siempre hay que demostrar, que tan cierto y arrepentido uno está de sus acciones cometidas en el pasado. Como ustedes que le hicieron eso, y estando aún tan próximo eso no es fácil de olvidar. Terminó de decir la mujer, dejando a todas pensativas con aquellas palabras. Que tondi fuimos. Dijo May mirando a las demás. Sí, por nuestra culpa, Cynthia se podría quedar con Ash. Dijo mística vidbaja como las demás. Lo herimos, y capaz lo hayamos perdido incluso de amigos para siempre. Dijo Dawn siendo consolada por su madre. ¿Están arrepentidas de verdad? Preguntó la madre, obteniendo un asentimiento de todas. Ninguna lo soportó más, y todas entraron en un llanto enorme. Johanna suspiró yéndose y regresando de inmediato con mucho helado. Pues tienen que ir por él y demostrarle lo cual arrepentidas están. Y posiblemente luchar siquiera por su perdón. Dijo Johanna mirando seria a las antiguas compañeras. Sí. Dijo May colocando su mano. Lo haremos. Dijeron Dawn y Serena juntando las manos con las de May. Por Ash. Dijeron ahora Misty e Iris juntando sus manos con las demás. Es su decisión chicas. Pero si quieren ir tras él, tendrá que ser mañana debido a la lluvia que se aproxima. Dijo Johanna, haciendo a las chicas ascendir, pensando en varias cosas para hacer que Ash las perdonara. Y posiblemente, aunque casi imposible de enamorarlo de nuevo. Mientras en Ciudad Corazón. Después de muchos minutos, Cynthia hizo que Ash aceptara aquella habitación que tenía que pasar ambos. Bueno es una buena habitación. Dijo Ash mirando aquel lugar que parecía la de unos príncipes. Pero como esperaba, solo había una cama en forma de corazón. Cynthia al ver esa cama, no pudo evitar sonrojarse, mientras muchos pensamientos pocos santos llegaban a su mente. Imaginación de Cynthia. ¿Qué rayos? Dijo la chica entrando al cuarto y viendo que en la habitación no había luz, sino, estaba rodeado de muchas velas encendidas, y con un camino de pétalos de rosas que iban directo a la cama, mientras ella estaba vestida con un vestido de alta calidad de color blanco, mostrando su figura que haría suspirar a cualquier hombre. Ella estaba a punto de dar un paso, cuando alguien la tomó por la espalda, y empezara de besarla en el cuello. Eres la única mujer que quiero en mi vida, Cynthia. Dijo aquella voz, continuando besándola haciéndola perderse en las nubes. Ash Ash no no. Esto es. Decía entre gemidos la chica sonrojada, mientras giraba para quedar cara a cara con el chico de cabello azabache. Te amo Cynthia, mi hermosa campeona. Desde que te conocí me robaste el corazón, y tú fuiste aquella luz que me hizo vivir. Y antes de que se dijera alguna palabra más, el joven campeón robó sus labios fundiéndose en un maravilloso beso y las luces apagándose para que la oscuridad fuera la única testiga de su amor. Fin de la imaginación. ¿Pica? Dijo la rata amarilla con una gota de sudor, al ver que la campeona de sino estaba tan roja en la cara que parecía un tomate y tenía una mirada perdida. ¿Eh? ¿Dónde está Ash? Dijo la chica mirando a todos los lados, y encontrando en la cama una nota, que tomó y de inmediato comenzando a leerla. Cynthia, si lees esta nota, te quería decir que salí con esta lluvia a reflexionar sobre mi futuro y sobre el pasado. No me busques y no te preocupes que regresaré pronto. De verdad necesito unos momentos solo para mí mismo. Pobre Ash. Dijo la chica mirando por la ventana la noche con lluvia, mientras en la calle, estaba Ash cabizbajo, desanimado por esos recuerdos. Caminó por las calles, viendo como habían parejas de enamoradas juntas, mientras compartían el paraguas. La vida es injusta conmigo, y yo lo que he tenido que hacer para ganar y luchar. Dijo Ash caminando por aquellas calles, pensando y maldiciendo su fortuna. El chico de pueblo paleta divagaba, sin saber que por fin la vida le sonreiría muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!